En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Siéntense por favor. Amados hermanos, estamos aprendiendo a ser servidores. Nos estamos dejando guiar por el profeta Isaías. Ese ha sido nuestro hilo conductor. Hay cuatro textos poéticos, profundos y bellos, que están en el libro de Isaías. Esos cuatro textos están en los siguientes capítulos que ustedes memorizaron ayer. Por consiguiente, no tienen que ver sus apuntes, porque los tienen ya en su memoria. Son personas jóvenes, con neuronas frescas, y que por consiguiente, no necesitan ver los apuntes. El primer cántico está en el capítulo... Cuarenta y dos. Ahí se nota quién es joven, quién ya tiene más edad. Cuarenta y dos. Segundo cántico... Cuarenta y nueve. Isaías cuarenta y nueve. El tercer cántico... Está en el Isaías cincuenta. Esos son los tres cánticos que hemos visto el día de ayer. Para crear un poco de expectativa, vamos a recordar cuáles son las enseñanzas centrales, tratando de resumir en una frase lo que se dijo de cada cántico. Entonces, en Isaías cuarenta y dos, la idea que más se destacó, porque incluso hicimos un taller, fue... El servidor reúne la compasión del que no aplasta, con la autoridad del que no se deja aplastar. Esa frase es clave. Se la voy a repetir, y así, pues, vamos recuperando la conexión con nuestro hermoso tema. También hay algunas personas que se han integrado a nuestro retiro el día de hoy. Entonces, esto les sirve de contexto. Repito la frase con respecto al cántico primero de Isaías, primer cántico del siervo, Isaías cuarenta y dos. La frase clave es... El servidor reúne la... ¿Cómo fue? La compasión, ¿cierto? La compasión del que no aplasta, ¿con la qué? Con la autoridad del que no se deja aplastar. Un servidor tiene que tener esas dos cosas. Una gran misericordia para no apagar el mechón humeante. Para no destruir la caña que ya está quebrada. Se acerca con misericordia al pequeño. Al que está en un mal momento. Al que está roto. Pero, el hecho de que tenga esa misericordia no significa que sea débil. Ojo con eso. La misericordia no es debilidad. Y le voy a agregar otra frase. Y la agresividad no es fuerza. La misericordia no es debilidad y la agresividad no es fuerza. Entonces, el servidor de Dios, el siervo de Dios, es una persona que tiene un corazón compasivo, misericordioso, pero no un corazón débil. Su corazón es fuerte y no se deja aplastar. No se deja derrumbar. Lo vemos perfectamente. Claro que nuestra gran referencia siempre será nuestro Señor Jesucristo. Si ustedes miran las oraciones que se hacen, que hacen los cristianos, allá en Hechos de los Apóstoles, capítulo 3, capítulo 4, usted se da cuenta que aparece esta invocación. El santo siervo, y el santo siervo es Jesús. Parece que el primer título que le dieron a Jesús fue el título de siervo, el siervo de Dios. Él es el Señor, el Curios, pero Él es también el Dulos. Él es el siervo, el esclavo. Esclavo en el sentido de que cumple perfectamente la voluntad. Entonces, el sentido del primer cántico está sobre todo, parece, en esa frase. Se la repito por última vez, porque es algo que yo creo que nos puede dar toda una espiritualidad a nosotros. El servidor reúne la compasión del que no aplasta, pero también la autoridad del que no se deja aplastar. Ser misericordioso no significa que cualquiera puede hacerme cambiar de opinión. Muy al contrario, la persona que está sirviendo a Dios, tiene una gran claridad, una gran claridad. La chica que estaba dando ahorita ese resumen, ese testimonio, muchas gracias, muy bonito, muy significativo. Ella nos decía, nosotros tenemos que saber poner límites, ¿cierto? Poner una línea. El hecho de que yo soy buena persona, soy amable, no significa que tú puedes hacer cualquier cosa conmigo, que me puedes llevar a lo que tú quieras, simplemente porque lo quieres. Entonces, eso con respecto, como un grande y apretado resumen de Isaías, ¿cuánto era? 42, es el primero. El segundo es Isaías 49. Y ahí destacábamos un elemento interesante. Y es que, precisamente, el servicio a Dios no es un elemento más en la vida, sino que es la columna. Es la columna. Servir a Dios no es una cosa más que yo hago. Servir a Dios, ser servidor suyo, significa el centro, el centro mismo de mi vida. Y tener a Dios así en el centro es lo que garantiza que todo lo demás tiene su propio lugar. Más que los hijos, sí. Base bíblica, dice Jesús, el que quiere a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí. El que quiere a su esposo o a su esposa más que a mí, no es digno de mí. Entonces, Él tiene que tener el primer lugar. Y el servicio a Él, puesto que Él es el primer amor, el servicio a Él es el primer servicio. A Él me debo en primer lugar. Ese sentir uno, ese tener uno la certeza de que se debe en primer lugar al Señor, es lo que le da un lugar a todo lo demás. Tengo amigos, claro. La paso bien con ellos, clarísimo. Pero Dios es Dios. Y Dios tiene su lugar en mi vida. Y a Él no lo cambio por nadie. Entonces, esa es la gran enseñanza que encontramos en Isaías 49. Es central. ¿Cómo lo explicábamos? Le explicábamos diciendo que es algo que va desde el vientre materno. Es como cuando usted descubre, para esto nací. Para esto nací. Este es el sentido de mi vida. Este es el propósito. Ahora sí estoy pleno. Hay una santa muy bella, Santa Teresita, también llamada Teresa del Niño Jesús. Bueno, ese era su nombre en el convento. El nombre completo de ella en el convento era Teresa del Niño Jesús y de la Santa Faz. Esa era ella. Es la francesa, Teresa de Lisier. Santa Teresita buscaba su lugar, su lugar. Y ella se da cuenta, nací para hacer corazón en la iglesia. Nací para hacer amor en la iglesia. Entonces, mientras no hayas encontrado, ¿para qué naciste? Pues hay una pieza muy importante que falta en tu esquema de vida. Hay que descubrir uno para qué nació. Ahí fue donde dijimos la frase aquella que es tan bonita. Dos días son importantes en la vida de una persona. El día en que nace. Y el día en que sabe, ¿para qué? Entonces, ¿un servidor quién es? Un servidor es aquel que ha descubierto el para qué de su vida. ¿Y cómo lo ha descubierto? Lo ha descubierto en Dios. Eso es lo que es central en mi vida. Eso es lo que no va a cambiar. Estoy soltero. Luego estaré casado. Luego tal vez viudo. Porque la alternativa es que si no estoy viudo, estoy difunto. Entonces, hay que aspirar a ser viudo, ¿no? Ojo con eso. Claro. Ok. ¿Cuál es la alternativa? ¿Se va a casar? Sí. Como me decía un empleado allá de nuestro convento de Santo Domingo en Bogotá. Me caso, padre. ¿Está seguro? Sí. Me caso. Me caso porque me caso. Así me muera de eso. Entonces, usted está convencido de casarse. Muy bien. Ok. Ok. No hay problema. Usted se quiere casar. Cásese. Pero, tenga en cuenta que el casarse no es el final del camino. Después de casarse, ¿qué sigue? ¿O viudo o muerto? Entonces, escoja. Claro. Entonces, la gente nada más está, no, me voy a casar, me voy a casar. No, piensa a ver. ¿De ahí qué sigue? ¿Viudo o muerto? Escoja. Un poco cruel la cosa, ¿no? Un poco cruel a estas horas de la mañana hablando de esos temas, Dios mío. Entonces, no importa lo que pase con mi vida, viudo, muerto, casado, soltero. Él es la columna. Él es el centro. Entonces, servir a Dios no es una actividad más. Es el centro de mi vida. Eso nos lo enseña el segundo cántico del capítulo. Los noto un poco lentos todavía. Ayer por la tarde estaban así, más ágiles. Aquí los noto todavía así como saliendo de sus guaridas, poco a poco. Tercero. El tercer cántico se encuentra en el capítulo. Eso, va despertando a la gente. Bendito sea Dios. Es hermoso ver cuando la gente alcanza un nivel mínimo de lúcides. Pero resulta que nosotros no reflexionamos todo el capítulo 50. Ni siquiera reflexionamos todo el cántico tercero. Si no solamente reflexionamos un versículo que fue el versículo. Isaías 54. Y ahí nos dedicamos a aprender una cosa importantísima. Y es que un servidor es un... Un servidor es un iniciado. Y nos dedicamos, creo que fue como casi una hora, solamente explicar qué quiere decir eso de iniciado. Gracias a Dios, nuestro Padre, se ha podido hacer grabación de todo esto. Recuerde que usted luego puede volver sobre estos temas. Usted sabe dónde encontrarlo. Hay un canal en YouTube que está al servicio de todos ustedes. Ese canal se llama Fray Nelson. Por supuesto, el acceso es completamente gratuito. Y usted puede, ahí en ese canal, usted puede repasar todo esto. ¿Qué es lo que... ¿Qué título tiene esta colección de reflexiones? Cuando usted la busque después, ¿qué título tiene? Tiene aprender a ser servidores. Aprender a ser servidores. Claro, usted como es persona curiosa, sobre todo cuando ya se termina bien de despertar. Entonces, usted seguramente estará pensando un momento. Son cinco predicaciones, son cuatro cánticos. Entonces, ¿qué va a pasar ahí? No se pierda la próxima predicación. ¿Qué vamos a hacer en la quinta predicación? Eso usted no se lo debe perder. Entonces, ¿cuál es el resumen del tercer cántico? Tercer, el tercer cántico, a ver, usted por ejemplo, que dijimos que era joven, ¿qué capítulo es el tercer? El 50, Isaías 54. Entonces, ¿qué fue lo que aprendimos? Que un servidor es, ¿es qué? Un iniciado. Eso es tan hermoso. Uno de los trabajos míos es que usted deguste, saboree, que usted saboree la palabra de Dios. Que le sepa dulce. Que usted ame, ame la palabra de Dios. Es que usted se coma la palabra de Dios y cuando se la esté comiendo suena y chomp, 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 chomp. Usted está comiéndose la palabra de Dios. Usted está sintiendo la dulzura. Es jugosa, nutritiva la palabra de Dios y le llega a lo profundo de su corazón. Entonces, estábamos explicando en el tercer cántico, que es el capítulo 50, que por eso Jesucristo aparece como si fuera un presbítero, un ultra presbítero, un super presbítero. ¿Presbítero? ¿Qué quiere decir presbítero? Anciano. En el capítulo primero es, dijimos, ¿no? Ahí dimos el capítulo. Capítulo primero, ¿de qué libro? Del Apocalipsis. Nuestro Señor Jesucristo aparece como qué? Como un super anciano. Es decir, su cabello es larguísimo y blanquísimo y su barba es larguísima y blanquísima. ¿Y por qué aparece Jesucristo de esa manera tan extraña? Porque dijimos una frase que yo sé que muchos de ustedes la escribieron. Aquí veo una señorita que sonríe con cara de que yo la escribí. ¿Cuál fue la frase que escribimos sobre eso de ser presbítero? A ver, señorita, no me haga quedar mal. Esa frase, léela tú, muy bien. La edad espiritual, a mí esa frase me gusta. No sé si a ustedes les gustará lo mismo que yo. La edad espiritual no se mide en... Se mide en... Se mide en batallas. Entonces, eso quiere decir que muchas veces las personas que han llevado una vida perezosa, una vida perezosa, esas personas que hacia las 10 de la mañana están recuperando, están reconectando neuronas. Una persona que lleva una vida perezosa, un típico lazy boy, una persona perezosa es una persona que tiene pocas batallas. Hay que tener mucho cuidado con la flojera. La flojera, la pereza, significa incapacidad de crecer, incapacidad de aprender. De lo más grave que tiene la pereza es eso, que impide crecer. Porque el perezoso no quiere salir de su zona de confort. Oye, ¿en qué cántico fue que hablamos de eso, de sacar a la gente de la zona de confort? ¿Quién se acuerda? Que ese es un tema secundario, pero no tan secundario. ¿Te acuerdas cuando dijimos que era como una flecha? Y que la flecha tiene que atravesar la carne. Y la carne es la búsqueda continua de estar seguro, de estar cómodo y de estar a placer. Y dijimos que el servidor tiene que ser como una flecha, una flecha que penetra con su palabra, una flecha que cae, que cae no, una flecha que entra, una flecha que llega profundamente. ¿Eso fue en qué cántico? En el 49. Muy bien. O sea, en el segundo de los cánticos. Esa es una enseñanza también muy importante. Porque a veces hay gente que quiere ser algo así como monedita de oro. A caerle bien a todos. Uno no tiene que ser antipático, pero tampoco tiene que ponerse en la tarea de que yo tengo que caerle bien a todos. Tengo que ser así, como bien con todos. Tengo que caer bien a todos. No te obsesiones con eso. Por favor, tomar nota de Lucas capítulo 6. ¿Qué dice Lucas capítulo 6? Dice muchas cosas. Entre otras dice. Hay de ustedes, si todo el mundo habla bien de ustedes. Hay que tener cuidado con eso. Cuidado con eso. Eso de estar tratando de agradar a todo el mundo, eso no funciona. Si yo quisiera, esta frase es de San Pablo. Y ustedes la encontrarán porque ustedes manejan muy bien internet. La frase de San Pablo es. Si yo quisiera agradar a los hombres, ya no sería discípulo de Cristo. Uy, qué frase es esa. Si uno está tratando de agradar a todo el mundo, termina desagradando a Dios. Si yo fuera usted, escribiría esa frase. El que trata de agradar a todo el mundo, termina desagradando a Dios. Es así. O sea que nuestro papel como siervos de Dios, como servidores de Dios, incluye qué? Pues incluye un poquito ser flecha, ¿no? Hay que entrar, hay que incomodar un poco. Si usted quiere un ejemplo impactante de cómo una persona que vive en Dios se vuelve desagradable e incluso va a tener que sufrir persecución. Por favor, vaya a Sabiduría, capítulo 2. Sabiduría, capítulo 2, el libro de la sabiduría en el capítulo 2, describe bien cómo la persona que vive, según Dios, termina volviéndose incómoda. El libro de la sabiduría en el capítulo 2 nos cuenta, en boca de los enemigos de Dios, a los que el libro de la sabiduría llama los impíos. Dios nos cuenta, en boca de los impíos, cómo detestan al justo, al que vive, según Dios. Y a nosotros, como servidores de Dios, nos corresponde, pues, agradarle a Él. Pero resulta que el que quiere agradarlo a Él, llega un momento en el que se convierte en fastidioso. Y eso pasa en todas partes. Eso pasa también en las comunidades religiosas. ¿En serio? Sí, señor. Un ejemplo impresionante, es un gran santo, grande en santidad, pero muy pequeño en estatura. Esto le da esperanza a personas bajitas. Este hombre, grande en santidad, pero bajo en estatura, se llamaba San Juan de la Cruz. San Juan de la Cruz era realmente tan bajito, que una amiga de él, conocida como Santa Teresa de Jesús, wow, era amigo de Santa Teresa, exactamente eso le estoy diciendo. Son contemporáneos, son contemporáneos, Santa Teresa y San Juan de la Cruz. De hecho, San Juan de la Cruz emprende la reforma del Carmelo, la orden carmelitana. Y una gran parte de la motivación y de la dirección y de la dirección y de la sabiduría de San Juan de la Cruz para la reforma del Carmelo masculino proviene de la reformadora del Carmelo femenino. La reformadora del Carmelo femenino fue Santa Teresa de Jesús y ella animó a este hombre que se llamaba San Juan de la Cruz. Pero San Juan de la Cruz era más bien bajito. Aquí en Bolivia se suele representar la estatura de las personas con la mano horizontal. En otros países se utiliza la mano de otra manera, pero estamos aquí. Entonces este hombre era bajito, era tan bajito, era tan delgadito que Santa Teresa lo llamaba cariñosamente medio fraile. Si Santa Teresa hubiera utilizado más matemáticas, se hubiera dicho 0.5 fraile. Ese era San Juan de la Cruz. Pero San Juan de la Cruz, ¿por qué mencionamos a San Juan de la Cruz? Porque San Juan de la Cruz se volvió muy incómodo. Como San Juan de la Cruz vivía intensamente el carisma de su comunidad, se volvió incómodo. No lo querían. ¿Hasta qué punto llegó la ánima adversión, también conocida como odio contra San Juan de la Cruz? Llegó hasta niveles inauditos. En aquella época los conventos tenían cárceles. ¿Está hablando en serio? ¿Sí? Había cárceles. Y al hombre lo metieron en la cárcel. Él estuvo encarcelado. Oiga eso. San Juan de la Cruz. O sea que la gente se vuelve incómoda. Y la incomodidad produce oposición. Y la oposición produce sufrimiento. Y así entramos al tema de hoy. Entonces tenga la gentileza de escribir las siguientes cuatro palabras unidas por flechas. En la medida en que se lo permitan sus bostezos. La primera es. Autenticidad. No, me equivoqué. Ya empecé mal. No son cuatro, son cinco palabras. Me corrijo entonces y me disculpan. Primera palabra. Verdad. Eso. Por ahí sí hay que empezar. Verdad. Luego viene una flechita. Autenticidad. La verdad que he conocido en Dios produce autenticidad. Oiga, ¿cuál es la diferencia entre la autenticidad y la verdad? Muchos jóvenes no reflexionan en esto. Pero hace bastantes años. Exactamente 25 años. Sí, 25 años. El Papa Juan Pablo II, San Juan Pablo II. Publicó una encíclica llamada Veritatis Splendor. Y en esa encíclica Juan Pablo II estudia la diferencia entre verdad y autenticidad. Como muchos jóvenes parece que a veces no captan del todo esa diferencia, permítanme que hable un momentico sobre eso. La autenticidad consiste en que usted se muestra como es. Esa es la autenticidad. Pero usted puede mostrarse como es y eso no significa que usted esté en la verdad. Por ejemplo, si usted es un tramposo y se muestra como un tramposo, usted ha sido auténtico, un auténtico tramposo. Pero usted no está en la verdad porque vivir haciendo trampa no es una vida verdadera. Eso no es genuinamente humano. Entonces, dese cuenta cómo la autenticidad no equivale a la verdad. La autenticidad es que yo muestro afuera lo que yo soy adentro. Pero eso todavía no garantiza que yo soy verdadero. Si yo soy un cínico vividor, si yo soy un seductor y un don Juan, si yo soy un aprovechado y un timador, y me muestro así, eso no hace verdadera ni correcta mi vida. Por eso el primer elemento, fíjese que se me estaba escapando, el primer elemento es verdad. Un servidor es aquel que se ha encontrado con una verdad fundamental. De esa verdad nos habla el capítulo número 17 de San Juan, el cual yo cito con frecuencia. El capítulo número 17 de San Juan dice algo absolutamente maravilloso. Dice, Esta es la vida eterna, Padre. Que te conozcan a ti y a tu enviado Jesucristo. Esa es la verdad. Cuando Jesucristo dice, yo soy la verdad, no se refiere exactamente a la biología, a la física, no se refiere exactamente al derecho, o a la fisiología. La verdad quiere decir que en Jesucristo se revela la verdad de Dios y del hombre. Es sobre todo esa verdad la que aparece ahí. Entonces, un servidor es alguien que se ha encontrado con esa verdad. Esa verdad la describe nuestra buena amiga Santa Catalina de Siena, Dominica, doctora de la iglesia, cuando habla del conocimiento de Dios y el conocimiento de sí mismo. Es decir, hay una verdad fundamental de la que uno parte. He podido conocer algo de quién es Dios y he podido conocer algo de quién soy yo. Y he descubierto que ese Dios, desde su infinito poder y bondad, es redentor para mí. Y he descubierto que yo soy criatura que depende de él y pecador que requiere, que es indigente de su misericordia. Esa es la verdad fundamental. Cuando la persona ha descubierto eso, empieza a vivir en clave de criatura y en clave de redimido. Criatura y redimido. Criatura significa dependo de él, porque él es el Señor. Él es mi Señor como creador. Y redimido quiere decir dependo de él, porque sin él no puedo alcanzar mi meta, no puedo alcanzar mi plenitud, no puedo florecer, no puedo llegar a mi fruto. Entonces, uno parte de una verdad y de esa verdad viene la autenticidad. Verdad que produce autenticidad. Ahí van las dos primeras palabras. Esa autenticidad que produce. Ah, esta parte es muy interesante. Cuando la persona tiene esa autenticidad, entonces esa persona produce incomodidad. Entonces, viene verdad, autenticidad, incomodidad. ¿Por qué produce incomodidad? Porque si usted, por ejemplo, es una joven que cree firmemente en la castidad, como la chica que daba testimonio aquí, a mí me parece tan bello. Siempre que escucho a los jóvenes hablar de castidad, me parece tan bello, porque me parece que es una victoria de Dios. Entonces, una chica que está hablando de castidad, supongamos que esa mujer tiene una cantidad de amigas, seguramente las tiene, y en su círculo de amigas, ella es la única que cree en eso. Es decir, todas las otras consideran que la manera de conseguir amor y de conservar amor es negociando a base de piel y sexo. Y ella no lo cree. Vamos a suponer que esta persona tiene estas convicciones. Las convicciones de ella la hacen distinta. Y no solo la hacen distinta, sino que la convierten, óigame esta palabra, la convierten en un recordatorio del camino que las otras han perdido. Porque claro, cuando una mujer está tratando de adquirir afecto, tratando de adquirir amor a base de piel y sexo, y hay otra que cree en el amor, pero que no vende su piel, ni tiene en oferta su sexo, entonces, la que no se ofrece se convierte en una denuncia de todo lo que yo ya perdí, si yo, en cambio, si permito ser manoseada o ser tratada de otra manera. Entonces, la autenticidad produce denuncia y la denuncia produce incomodidad. Yo creo que vamos a tener que agregar esa palabra. Entonces, nuestra fila de palabras, nuestra lista de palabras va verdad, autenticidad, denuncia, hubo que meter la palabra denuncia para que se entienda la palabra incomodidad. Esas flechitas, esas flechitas, esa secuencia de palabras es muy importante. Por favor, los que son o van a ser papás, enseñen estas palabras a sus hijos, porque sus hijos y especialmente sus hijas, acuérdense que hay guerra abierta contra la mujer hoy. La idea es corromper a la mujer. O sea, ustedes saben que la serpiente siempre quiere corromper primero a la mujer. ¿Por qué? Porque en la mujer están las fuentes de la vida. Es así de sencillo. Porque ustedes, amadas mujeres, ustedes tienen en su vientre, en su corazón, en su mente, ustedes tienen universos posibles. Es difícil que ustedes encuentren una persona que admire y quiera más a la mujer como este servidor de ustedes. Porque el Señor me ha mostrado todo lo que hay en una mujer. Mira, cada mujer es un universo posible. Es parte de la complejidad que tiene la mujer, pero es parte de la hermosura que tiene la mujer también. Entonces, como cada mujer es una humanidad nueva en potencia, como cada mujer es un universo posible, entonces, el enemigo sabe que destruyendo a la mujer destruye toda posibilidad de futuro de la humanidad. Por eso, la mujer va a ser particularmente acosada y en nuestro tiempo eso sí que sucede por todas partes. El gran objetivo del enemigo en nuestro tiempo es que la mujer se vuelva egoísta y que el hombre quede confundido. Bueno, ya estaba confundido el hombre, pero más confundido, que quede más confundido. Entonces, que la mujer se vuelva egoísta. ¿Cómo es la mujer egoísta? Mi profesión, yo y mi profesión, mi ascenso profesional. Yo y mi belleza, mi cuerpo perfecto, mi piel inmaculada, fantástica, bellísima. Yo y mi sexo, mi increíble capacidad de placer. Tengo una capacidad de placer que ustedes no se imaginan. Yo y mi placer. Entonces, en eso consiste la estrategia del enemigo. Encerrar a la mujer en ella. Encerrarla en sus logros profesionales. Encerrarla en su orgullo. Encerrarla en su prestigio. Encerrarla en su placer. Y como resulta que la mente, el corazón, el cuerpo de la mujer tienen unas posibilidades que a veces parecen como infinitas, la corrupción de la mujer es algo brutal. El efecto es terrible en la sociedad. Vamos con nuestra secuencia de palabras. A ver si somos capaces de terminarla. Primero, la verdad. De la verdad surge la autenticidad. Ah, ese paso no es automático. Hay personas que pueden saber la verdad y sin embargo no son auténticas. Cuando tú sabes la importancia de Cristo, pero disimulas, disimulas delante de tus amigos o de tus amigas que no se me note mucho. ¿Y dónde estuviste el fin de semana? Por ahí. Te fuiste a tu rezo, ¿cierto? Un poquito. imagínense que en Grecia, en la Grecia antigua, la gimnasia se practicaba desnudo. La gimnasia la practicaban los hombres. Era muy poco práctica de las mujeres, eran sobre todo los hombres. y los hombres practicaban la gimnasia desnudos. Había esa característica. En los Juegos Olímpicos todo era desnudos. Corrían así, desnudos. Mantenga su imaginación a raya. Sí. Todo lo hacían desnudos. Bueno, ¿y entonces qué pasaba? ¿Por qué le estoy contando esto? O sea, ¿por qué resultamos en Grecia? Porque es que le voy a hablar del primer libro de los Macabeos. Entonces, ¿qué pasó? Que por allá hacia el siglo cuarto, tercero, segundo, hubo una gran influencia del Imperio Helenístico, Helenístico quiere decir de raíz griega, del Imperio Helenístico en toda la zona oeste del Mediterráneo y eso incluye por supuesto la Tierra Santa y eso incluye Jerusalén. Entonces, en aquella época posterior a Alejandro Magno, Alejandro Magno fue el que hizo las grandes conquistas allá en el siglo cuarto antes de Cristo, en la época posterior a Alejandro Magno, los grandes generales griegos y macedonios se hicieron dueños de toda esa parte del mundo. entonces ellos querían implantar las costumbres griegas allá. ¿Y por qué les estoy contando esto? Porque una de las costumbres griegas más características eran los gimnasios. Pero ya dijimos que los gimnasios eran básicamente para hombres y que en los gimnasios los hombres estaban desnudos. Pero resulta que los griegos pues no practicaban la circuncisión obviamente. Y resulta que los judíos sí. Obviamente si están desnudos se nota quién es el que está circuncidado y quién es el que no está circuncidado. Si usted lee el primer libro de los Maccabellos usted se da cuenta que había judíos que querían seguir siendo judíos pero querían que no se les notara la circuncisión. No me pregunten qué hacían. Eso es lo que significa el paso de la verdad a la autenticidad. Quiero ser circuncidado pero que no se me note la circuncisión. Quiero ser judío pero que no se me note que soy judío. Quiero ser católico pero que nadie me vaya a descartar porque qué tal que les parezca demasiado católico y si parezco demasiado católico entonces seguramente soy demasiado aburrido. Entonces si soy una persona aburrida entonces nadie va a querer ser mi amigo entonces me voy a perder los mejores chistes las mejores invitaciones los mejores lugares y probablemente las muchachas más hermosas o los muchachos más guapos. Por eso les digo no hay que dar por descontado el paso de la verdad autenticidad hay que concentrarse la gente va poco a poco subiendo vamos llegando al nivel de horizonte en la lucidez bueno después de autenticidad que seguía denuncia claro si usted es una persona auténtica entonces usted usted es una denuncia caminando usted es una denuncia caminando hay varios santos jóvenes que son absolutamente atractivos impresionante uno de los que más que es muy poco conocido y que les invito a conocer mejor se llama Pierre así como se oye Pierre Giorgio que en italiano se pronuncia Giorgio Giorgio Pierre Giorgio Frazatti con doble S yo creo que tiene una T pero ahora ya dudo si es una T o dos T Pierre Giorgio Frazatti se escribe Pierre Giorgio Frazatti Pierre Giorgio Frazatti era un italiano ustedes saben que la mayor parte de los italianos son muy bien parecidos un muchacho alto un muchacho muy guapo un muchacho muy inteligente un muchacho deportista un muchacho que bailaba y un muchacho que rezaba el rosario y que hacía adoración al santísimo entonces piense usted lo que sucede con Pierre Giorgio Frazatti Pierre Giorgio Frazatti es un tipo bien parecido o sea muy guapo es una persona alta hermosa inteligente deportista todo el mundo podría decir un magnífico hombre un magnífico partido me imagino cuantas chicas italianas suspiraban Pierre Giorgio Frazatti pues resulta que Pierre Giorgio Frazatti era un gran católico él está beatificado él es el beato Pierre Giorgio Frazatti un joven es impresionante Pierre Giorgio Frazatti es un hombre muy interesante entonces que pasó con Pierre Giorgio Frazatti que él tenía sus amigos pero resulta que algunos de los amigos de Pierre Giorgio para estar contentos necesitaban trago para estar contentos necesitaban manosear alguna mujer para estar contentos necesitaban no sé si se usaba droga en aquella época pero en síntesis necesitaban el pecado si Pierre Giorgio tiene una alegría pura la alegría pura de Pierre Giorgio se convierte en una denuncia de las alegrías sucias de sus amigos me explico le repito esa frase porque creo que le tomo un poco por sorpresa la alegría pura de Pierre Giorgio era una denuncia de las alegrías sucias de los demás o sea si tú tratas a Pierre Giorgio y te encuentras el tipo más simpático del mundo capaz de risa de abrazo de cariño de alegría sin un trago sin un cigarrillo sin un poco de droga sin maltratar a nadie sin dañar a nadie sin usar a nadie y resulta que tú para estar feliz necesitas trago la alegría pura y sobria de Pierre Giorgio es una denuncia una denuncia de tu pecado es una denuncia denuncia de qué de tu pecado una denuncia de tu manera de vivir por eso todo servidor está llamado a ser denuncia porque si tus alegrías son intensas bellas y puras entonces los demás dicen ahí me viene la frase mexicana como le hace y este como le hace por eso es muy importante muy importante es muy importante la alegría es importante que Cristo tenga una victoria tan plena en tu corazón que tú seas una persona alegre porque si tú estás con esa cara de amargura como algunos trasnochados y tú tienes esa cara de amargura y a dónde va otro rosario entonces lo que la persona siente es que ese rosario es como una cadena de ancla que pesa y que arrastra hacia abajo pero si tú por ejemplo como este joven aquí usted si usted joven que orgullosamente lleva su rosario claro en el retiro es fácil lo interesante es llevarlo también donde no todo el mundo es tan cristiano entonces si usted lleva su rosario con alegría así como Pierre Giorgio y le preguntan hey hey Pierre ¿a dónde vas? a mi adoración al santísimo ¿qué? ¿me acompañas o qué? luego me voy a tomar una cerveza a ver si logro alegrarme un poco porque he estado depre la alegría es clave la alegría es clave por eso la victoria del señor tiene que ser grande en nosotros ¿cuántas palabras llevamos? la verdad que conduce a la autenticidad que conduce a la denuncia pero la denuncia que produce incomodidad entonces la persona empieza a incomodar como José incomodaba a sus hermanos según el libro del Génesis José percibía de una manera única la grandeza de las bendiciones que Dios traía a su familia los hermanos de José estaban contentos simplemente con la producción de los campos estaban contentos con el crecimiento del ganado estaban contentos con el aumento en el número de esclavos para la familia los demás hermanos estaban contentos con las cosas de este mundo José era un hombre que tenía sueños bueno hay que reconocer que José era un personaje antipático porque José pues veía en esos sueños sobre todo veía su propia grandeza y era un poco así como petulante o pedante porque entonces le contaba a la gente mire tuve un sueño y en el sueño ustedes se agachaban delante de mí claro eso es muy antipático pero quiero destacar que José era el hombre era el hombre que veía más allá de lo inmediato las promesas de Dios no son sólo ganado las promesas de Dios no son sólo prosperidad si usted quiere encontrar un sentido profundo de los sueños de José parece que es ese José es el primero de los patriarcas que se da cuenta que la bendición de Dios va más allá de la prosperidad escriba eso que le conviene José hijo de Jacob por supuesto José es el primero de los patriarcas que percibe que la bendición de Dios va más allá de la prosperidad o sea que los hermanos de José que pasaba con los hermanos de José los hermanos de José o sea los que dan nombre a las otras tribus de Israel ellos estaban felices estaban felices de ser bendecidos de Dios pero para ellos que era la bendición que era que era diga duro a ver Brady diga duro lo dijo durísimo estoy aturdido realmente más pasito la próxima vez prosperidad para los hermanos de José la bendición de Dios era solo prosperidad o sea lo mismo que le pasa a la gran mayoría de los protestantes y a una gran parte católicos oye que solo ven bendición donde ven prosperidad entonces los hermanos de José solo veían prosperidad y solo les interesaba la prosperidad pero José es uno que ve algo más allá y lo que logra entrever José en sus sueños muestra que la bendición de Dios va más allá de la simple prosperidad y por eso José se vuelve un personaje incómodo José es un personaje incómodo entonces cuando el papá de José o sea el patriarca Jacob envía a José a que vaya a dar un recado o un mensaje o a traer a los hermanos y le dice bueno José ve allá a buscar a tus hermanos y después de no sé cuánto de camino José ve en la distancia a sus hermanos y los hermanos también ven a José y cuál es la expresión de ellos que están simplemente fascinados por la palabra prosperidad cuál es la palabra de ellos mira ahí viene el de los sueños o sea que José les incomodaba entonces el destino de todos servidores está en estas palabras que aparecen ahí verdad autenticidad denuncia incomodidad pero la incomodidad va a producir una cosa que es la que vamos a encontrar en el cuarto cántico del siervo que está entre Isaías 52,13 hasta Isaías 53,12 esa es la cita exacta del cuarto cántico del siervo por eso dijimos está entre los capítulos 52 y 53 el cuarto cántico del siervo está entre Isaías 52,13 hasta Isaías 53,12 o sea versículo 13 del capítulo 52 al versículo 12 del capítulo 53 entonces que pasa que incomoda y que produce la incomodidad tarde o temprano la incomodidad produce persecución ay, 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 ay esto se volvió doloroso ya nos damos cuenta por donde va el cuarto cántico del siervo es el lugar del sufrimiento produce persecución a ver si soy capaz de decir las palabras en orden verdad autenticidad denuncia incomodidad persecución y que produce la persecución bueno, la persecución que es la persecución es lo que ustedes van a leer en el capítulo segundo del libro de la sabiduría por favor hermanos queridos no se queden sin leer ese texto sabiduría capítulo 2 ahí muestra como la incomodidad termina produciendo persecución y la persecución que produce la persecución produce purificación porque como hemos dicho muchas veces y eso ustedes lo han escuchado de varios predicadores ser fiel a Dios en la hora de los aplausos ser fiel a Dios en la hora de la popularidad ser fiel a Dios en la época de la prosperidad está fácil ser fiel a Dios en la época de la persecución fiel a Dios en la época de la soledad fiel a Dios en la época del desierto ya no es tan fácil de hecho es bastante difícil entonces la secuencia completa ahora si parece que encontramos la secuencia completa que son siete palabras de las cuales hemos dicho seis otra vez verdad autenticidad denuncia incomodidad persecución purificación y nos falta la última y la última palabra que es la que aparece en el cántico cuarto del siervo del cual no hemos leído todavía ni un solo versículo es fecundidad es decir el verdadero fruto es lo que Jesucristo nuestro amado Señor y Salvador describe con estas palabras si el grano de trigo no cae en la tierra y muere y muere si el grano de trigo no cae en la tierra y muere ahí está la persecución y la purificación queda sin fruto queda infecundo pero si muere dará mucho fruto y por eso había una época en que se cantaba hay que morir para vivir entre tus manos hay que morir hay que morir morir para vivir bueno gracias a Dios fíjese Dios es grande nos logró nos ayudó a reconstruir la cadena de siete eslabones esa cadena esa cadena es muy importante y es la cadena que debe llevar un servidor es la cadena que todo servidor debe llevar el número siete es un número tan precioso es un número bíblico ustedes que son personas observadoras algunos otros no son tan observadores ustedes deberían haber notado algo en mi rosario yo tenía un as en mi manga bueno y tenía un rosario en mi cintura si usted observa este rosario tiene uno dos tres cuatro cinco seis y siete un rosario especial otro día les cuento la historia de ese rosario se llama el rosario de las semanas es un rosario que se apoya mucho en el número bíblico siete entonces el siete es un número que nos sirve para recordar la cadena del servidor pero no es una cadena que te oprime es una cadena que te salva es una cadena que te une al único dueño de tu corazón y tu vida que es Jesucristo el Señor y esa cadena ¿cuál es? verdad autenticidad denuncia incomodidad persecución purificación y fecundidad y esa fecundidad ¿qué es? si lo piensas bien esa fecundidad es el nacimiento de la verdad o sea la misma verdad que llevabas adentro sale afuera o sea que esta cadena por eso la quiero tanto esta cadena como que da vueltas y vuelve y presenta una verdad y esa fecundidad tuya es principalmente ¿qué? más corazones para Jesucristo es decir la fecundidad hace que tu verdad caiga en otros corazones y se multiplique la noticia la buena nueva del Evangelio verdad a ver la repito la última vez es verdad autenticidad denuncia incomodidad persecución purificación y fecundidad bueno hablemos de la purificación un poquito sobre la purificación un poquito sobre la fecundidad y luego vamos a leer el texto o sea que esta vez hicimos la charla al revés en las otras ocasiones leíamos primero el texto y luego hacíamos la meditación aquí te diste cuenta que lo que hicimos fue primero hacer la reflexión y darnos cuenta que esto le va a pasar a todo servidor y luego lo vamos a encontrar en el cuarto cántico del siervo que está en el libro del profeta Isaías y ya dimos la cita exacta Isaías 52.13 a Isaías 53.12 hablemos de la purificación ¿qué es esto de la purificación? la purificación significa el mejoramiento de la intención y del logro purificar en la Biblia no es otra cosa sino eso es mejorar la calidad de la intención y es mejorar la calidad del logro del fruto ¿qué es mejorar la calidad de la intención? mira es que sucede una cosa sucede una cosa nosotros amamos a Dios y un servidor todo servidor se supone que quiere trabajar por el Señor hasta ahí estamos todos de acuerdo un servidor quiere trabajar por el Señor es lo normal cuando tú trabajas por el Señor hay satisfacciones que tú recibes esas satisfacciones que tú recibes son hasta cierto punto una especie de pago ayer hablábamos entre los muchos temas de ayer hablábamos del inmediatismo ¿se acuerdan? algunos no se acuerdan Dios mío en fin esto es purificación para mí ayer hablábamos del inmediatismo porque uno siempre quiere pronto prontito que se vea entonces uno hace el retiro retiro de fin de semana la gente entró el viernes pecadores corruptos sale el domingo angelitos limpiecitos y muy bellos ah eso es tan bonito y ver cara como entró atracador cara como salió de canonizar entonces eso es una alegría hicimos un retiro asistieron 130 jóvenes y usted viera las caras con las que salieron entonces cuando uno trabaja por el Señor uno tiene muchas satisfacciones satisfacciones en términos de qué ver los frutos satisfacciones en términos de el agradecimiento las expresiones de emoción eso se siente muy bonito muchas personas son bastante afectuosas son bastante cariñosas este amigo que les habla ha experimentado eso muchas veces ustedes se dan cuenta la gente dice padre le puedo dar un abrazo claro que a veces es para burlarse de uno eso también me he dado cuenta por ejemplo hubo una niña que me dijo padre le puedo dar un abrazo pero le dije claro se acerpe y dijo no me alcanzan los brazos entonces me di cuenta que había una intención cierto un poco turbia en eso era una niña pequeñita pero no se me olvidará su cara en el momento entonces la gente la gente es cariñosa ¿no? la gente es cariñosa tomémonos una foto padre una foto entonces yo ya hago chiste con eso yo digo mire yo antes era bastante más moreno pero con tanta foto 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 me han ido destiñendo eso son satisfacciones la gente te reconoce la gente te saluda la gente te agradece la gente te abraza todas esas son satisfacciones ¿está uno trabajando simplemente para que la gente le pida fotos o autógrafos? pues no uno no trabaja por eso uno trabaja para la gloria de Cristo pero se siente bonito que la gente te reconozca te abrace te diga mire padre lo felicito su predicación me ha hecho mucho bien eso se siente muy bonito ¿qué es la purificación? ¿qué pasaría? que eso pocas veces sucede pero también sucede ¿qué pasa cuando tú intentas prestar dar un servicio y lo único que recibe son burlas o ataques o silencio o marginación ¿qué pasa? eso es lo que llamamos persecución en término general ¿qué pasa? cuando tú tratas de hacer algo bueno te voy a poner un caso más sencillo y tal vez más cotidiano tú te encuentras con una amiga esa amiga ha entrado en una relación de adulterio tu amiga te cuenta como si fuera una gran noticia que está saliendo con un hombre que es la última maravilla pero a partir de la conversación tú ves que hay algo raro entonces le preguntas ¿pero él es soltero? no él se separó el año pasado de su mujer entonces tú empiezas a ver que eso no funciona tratas de explicarle a tu amiga porque no estás contento con el hecho de que ella siga feliz con su adulterio pero resulta que ella si quiere seguir feliz con su adulterio entonces tú tratas de prestarle un servicio un servicio que es muy difícil y que es muy incómodo porque tú tratas de hacerle ver que no está bien que ella esté saliendo con ese hombre separado de hecho tú misma sientes que podría salvarse ese matrimonio y que tu amiga en vez de ayudar a restaurar un matrimonio lo que está es empeorando la situación y está ella misma cometiendo un grave error con su propio cuerpo su propio corazón su propia vida entonces tú tratas de ser prudente tú tratas de hablar con cariño pero tienes que hacerle ver las cosas porque si te quedas callada es como disimular la circuncisión o sea que no se note lo que yo en realidad pienso entonces ¿qué haces? ¿qué haces? le intentas hablar a tu amiga le hablas con respeto le hablas con cariño le dices mira perdona que me meta pero inmediatamente notas el cambio en la actitud corporal de ella en el tono de voz de ella la conversación acaba seca acaba distante la despedida absolutamente fría y a partir de ese momento tu amiga empieza a separarse aceleradamente de ti empieza a separarse aceleradamente de ti es decir perdiste a tu amiga y perdiste a tu amiga porque hablaste si te hubieras quedado callada si te hubieras disimulado o si le hubieras todavía lo que ella quería si le hubieras aplaudido su relación o si te hubieras puesto simplemente en el plano de cuéntame más cuéntame más cuéntame más ella se hubiera sentido a gusto pero como tú quisiste iluminar esa situación a partir de la luz de Cristo tú trataste de obrar bien y qué pasa cuando uno trata de obrar bien y le pasa algo de esto tienes dos opciones una opción es decir en la vida vuelvo yo a meterme con nadie que cada uno haga lo que quiera hagan lo que se les dé la gana ahí verán ustedes y si quieren buscar el infierno allá ustedes esa es una opción la otra opción es te vas delante del Señor quizás en un sagrario y te van a salir lágrimas porque tú querías a tu amiga porque tú no querías perderla porque tú no querías hacerle daño porque tú estabas era tratando lo mejor pero es que también eres una mujer inteligente y te pones en el lugar de la esposa y tú te pones en el lugar de la esposa y piensas si la esposa de ese hombre estuviera oyendo la conversación que tenemos nosotras dos si esa esposa estuviera oyendo esa conversación que pensaría de nosotras o sea que en vez de ayudarle en una situación tan difícil tan humillante tan dolorosa estamos empeorando las cosas eso se llama purificación tú haces oración tú haces un rato de oración y tú dices me duele mucho perder a mi amiga me duele mucho que me trate así porque yo no hice nada malo eso me duele me duele eso me duele pero si tengo que volver a hacerlo lo vuelvo a hacer ¿qué ha pasado en el corazón de esa joven de esta historia? ¿qué ha pasado en el corazón de esa jovencita cristiana católica y coherente? ¿qué ha pasado? lo que ha pasado es que ella ha tenido que subir el amor de nivel porque en vez de recibir un agradecimiento que es lo que en justicia merecería gracias por ayudarme a despertar mi conciencia eso es lo que ella merecería pero en vez de recibir un agradecimiento lo que ha recibido es dureza despedida imaginación ya no somos amigas días después lo clásico de las redes sociales vas a mirar me bloqueo me bloqueo o sea yo no me merecía eso yo no me merecía eso pero cuando tú recibes algo que no te mereces pero que lo sufriste por Dios porque fue sufrimiento que tú tuviste por ser fiel a Dios tienes dos posibilidades una posibilidad es decir de ahora en adelante voy a traicionar a Cristo para no perder más amigos esa es una posibilidad y créanme que hay gente que tristemente toma esa posibilidad toma ese camino pero hay otros en cambio que dicen señor a pesar de lo que esto duele yo voy a ser fiel a ti es evidente que la persona que pasa por una persecución y sin embargo quiere seguir siendo fiel es una persona que sube la calidad de su amor ha subido la capacidad de amar ha subido la calidad del amor eso es purificación purificación es subir la calidad del amor y cuando sube la calidad del amor sube la calidad del logro vas a tener nuevos logros porque la persona que ha sufrido la persona como decía San Pablo es tan impresionante San Pablo cuando dice a mi nadie me moleste yo llevo las llagas de Cristo a Pablo varias veces lo sometieron a una tortura judía que se llama los 39 azotes pensaban los maestros judíos llamados rabinos pensaban los rabinos que con 40 azotes se pueden matar a una persona en serio si porque es que los 40 azotes no son 40 golpecitos son azotes que hacen estallar la piel y brotar sangre 40 golpes de esos pueden matar a una persona por eso ellos decían que no se debían dar 40 golpes sino que había que estar seguros de que se daba menos pero como la idea es castigar al máximo pero sin matarlo por eso daban 39 azotes a Pablo lo sometieron a esa tortura es decir le dieron esos golpes que por supuesto implican despedazarle la espalda a la persona que quede bañado en sangre la idea es esa que quede bañado en su propia sangre después de que le hicieron eso y se le curaron las heridas un tiempo después otra vez lo agarraron los judíos y otra vez le volvieron a reventar la espalda a golpes eso se lo hicieron varias veces tú te puedes imaginar cuando una persona ha pasado por eso y sigue fiel a Cristo tú te puedes imaginar que fuego de amor hay en esa boca cuando habla de Cristo porque es alguien por el que ha sufrido eso es lo que significa mejorar el logro por eso la palabra de Pablo es tan supremamente penetrante el apóstol San Pablo pues obviamente vivió en el siglo primero estamos en el siglo 21 nos separan dos mil años de San Pablo y las palabras de él siguen produciendo logros en nosotros ese es el poder de una voz que ha estado unida a la cruz de Cristo por favor Colosenses capítulo 1 completo en mi carne lo que falta la pasión de Cristo es decir Pablo estaba soldado Pablo estaba unido íntimamente con el amor de Jesucristo pero íntimamente no sé si me he explicado íntimamente profundísimamente profundísimamente estaba unido a Cristo en su pasión y eso le da a su palabra un poder de penetración impresionante decía uno de estos cánticos el Señor hizo de mí una flecha afilada y sabes que es la persecución es el afilarte hay otra imagen que es impresionante y que se encuentra en el capítulo 15 de San Juan esa otra imagen es la que nos da Jesucristo dice yo soy la vid verdadera y mi padre es el viñador y luego añade estas palabras que para mí por lo menos resultan tremendamente impactantes cuando una rama no da fruto mi padre la arranca bueno eso tiene lógica no da fruto la arranca pero luego viene esta frase y si si da fruto la poda entonces la purificación es la poda es necesario podar y la manera como Dios te poda esa base de purificación y la purificación supone que las amigas a veces te bloqueen un día vas a entrar a tu Instagram vas a entrar a tu Twitter vas a entrar a tu Facebook vas a entrar a tu Whatsapp y resulta que ya ni siquiera sale la imagen del perfil esa persona ya no existe tú no existes para ella es decir efectivamente me mató he sufrido muerte digital he padecido muerte digital ¿por qué? porque le hice ver a mi amiguita estás en adulterio eso no es bueno para ti eso no es bueno para la esposa eso no es bueno ay no no tú con esos moralismos o sea perdóname pero yo no te estaba contando para que me dijeras eso mejor dicho hablamos en otro momento y se acabó y tú querías lo mejor entonces ¿qué te pasó? que tienes dos posibilidades la una es darle la espalda a Cristo y decir jamás vuelvo a hablar que se pudre y que se condena el que se quiera condenar esa es una posibilidad pero tú sabes que esa posibilidad no es para ti la otra posibilidad ¿cuál es? voy a tratar de amar más eso se llama purificación y ya explicamos como la purificación hace de ti una flecha bruñida una flecha afilada una flecha que tiene más eficacia a mí me llama la atención que muchos servidores me llama la atención que muchos predicadores quieren tener más poder en su palabra y eso está bien ¿no? o sea al fin y al cabo uno como predicador ¿qué quiere? pues que las palabras lleguen obviamente pero lo que muchos no hemos entendido suficientemente es que para que tus palabras lleguen se necesita que tus flechas estén afiladas y el lugar donde se afilan tus flechas se llama tribulación como nadie escribió esa frase no mentira si hubo quien la escribiera le sugiero que escriba esa frase el lugar donde se afilan las flechas se llama tribulación entonces yo quiero ser un gran predicador enséñeme técnicas para la predicación claro que sí sufre que qué que sufra por la mañana y por la tarde y por la noche claro el sufrimiento el sufrimiento el peor el peor de los sufrimientos hizo de Jesucristo una flecha capaz de entrar en todos los corazones cuál fue el peor de los sufrimientos Getsemaní y la pasión pasando a nuestro señor amado bendito y adorado Jesucristo pasando a él por su pasión se convirtió en un misil de amor se convirtió en una flecha de amor y esa flecha de amor es capaz de entrar a todos los corazones no hay barrera que pueda frenarlo ninguna ninguna no hay barrera que pueda frenarlo el precio que se paga es bastante alto no es fácil no es fácil hermanos míos yo creo que ahora se entiende lo que vamos a leer del capítulo 52 acuérdense de 52 capítulo versículo que dijimos 13 no sé como era 52 13 a 53 12 así como muchos quedaron espantados al verlo pues estaba tan desfigurado que ya no parecía un ser humano así también todas las naciones se asombrarán y los reyes quedarán sin palabras al ver lo sucedido pues verán lo que no se les había contado y descubrirán cosas que nunca habían oído espérate si estoy donde es si no y luego dice hoy perdóname perdóname que aquí me confundí 52 13 si correcto termina diciendo en el versículo 14 del capítulo 52 así también todas las naciones se asombrarán y los reyes quedarán sin palabras al ver lo sucedido que quiere decir ese de los reyes quedarán sin palabras que no hay defensa frente a la palabra frente a Cristo palabra no hay defensa de palabras es impresionante el señor los reyes quedarán sin palabras al ver lo sucedido pues verán lo que no se les había contado y descubrirán cosas que nunca habían oído quien podrá creer la noticia que recibimos y la obra mayor de Yahvé a quien se la reveló este el siervo el servidor este ha crecido ante Dios como un retoño como raíz en tierra seca no tenía brillo ni belleza para que nos fijáramos en él y su apariencia no era como para cautivarnos y continúa despreciado por los hombres y marginado hombre de dolores y familiarizado con el sufrimiento semejante a aquellos a los que se les vuelve la cara no contaba para nada y no hemos hecho caso de él sin embargo eran nuestras dolencias las que él llevaba eran nuestros dolores los que le pesaban esto es conmovedor porque yo vuelvo a mi historia de las dos amigas no cuando esa chica trata de sacar del adulterio a su amiguita y lo único que recibe es distanciamiento y la bloquearon ella se va donde el santísimo y le da a pesar y llora pero en cada una de esas lágrimas ella lleva también el peso de su amiga el dolor que tú sientes de haber perdido a tu amiga ya es una intercesión por tu amiga el dolor que tú sientes por el pecado del mundo ya es unión con Cristo para la salvación del mundo nosotros lo creíamos azotado por Dios castigado y humillado y eran nuestras faltas por las que era destruido nuestros pecados por los que era aplastado él soportó el castigo que nos trae la paz y por sus llagas hemos sido sanados esto es Cristo esto es el puro Cristo cuando se lee esto en la semana santa quien se acuerda el viernes santo acuérdese que los cuatro cánticos que hemos reflexionado se leen respectivamente el lunes santo el martes santo el miércoles santo y el viernes santo y el viernes santo fue maltratado y él se humilló y no dijo nada me salteó un versículo perdón versículo 6 todos andábamos como ovejas errantes cada cual seguía su propio camino y Yahvé descargó sobre él la culpa de todos nosotros fue maltratado y él se humilló y no dijo nada fue llevado cual cordero al matadero como una oveja que permanece muda cuando la esquelan fue detenido enjuiciado y eliminado y quien ha pensado en su suerte pues ha sido arrancado del mundo de los vivos y herido de muerte por los crímenes de su pueblo este es Cristo fue sepultado junto a los malhechores y su tumba quedó junto a los ricos a pesar de que nunca cometió una violencia ni nunca salió una mentira de su boca este es Cristo quiso Yahvé destrozarlo con padecimientos y él ofreció su vida como sacrificio por el pecado por esto versículo 10 viene la fecundidad por esto verá a sus descendientes y tendrá larga vida anuncio de la resurrección el proyecto de Dios prosperará en sus manos fecundidad después de las amarguras que haya padecido su alma esa es la persecución y la purificación después de las amarguras que haya padecido su alma gozará del pleno conocimiento esa es la fecundidad el justo mi servidor hará una multitud de justos después de cargar con sus deudas esa es la fecundidad ese es Cristo por eso le daré en herencia a muchedumbres y lo contaré entre los grandes porque se ha negado a sí mismo hasta la muerte y ha sido contado entre los pecadores cuando llevaba sobre sí los pecados de muchos e intercedía por los pecadores amados hermanos yo creo que nuestras siete palabras nos ayuden terminamos esta predicación precisamente recordando esas hermosas siete palabras que tanto nos enseñan entonces son ellas primera la verdad hay que vivir en la verdad segundo autenticidad no ocultamos lo que creemos en verdad tercero denuncia es inevitable una vida coherente es una vida que denuncia cuarto entonces vamos a incomodar quinto persecución entonces nos van a bloquear en whatsapp que tal eso ay si todas las persecuciones son así esa es la diferencia entre los cristianos occidentales y los cristianos orientales como los de siria como los de irak la persecución en occidente es me bloquearon en whatsapp la persecución en oriente es me van a decapitar sirve para reflexionar entonces ya me perdí otra vez verdad autenticidad denuncia incomodidad persecución purificación y fecundidad no se va a perder tu sufrimiento las lágrimas que tu derramas por ese hijo tuyo díscolo como monica lloraba por su hijo llamado san agustín esas lágrimas no se van a perder tu sufrimiento no se va a perder tu dolor no se va a perder el señor era fecunda tu vida fecundidad gloria al padre al hijo y al espíritu santo no se va a perder el señor por su hijo Gracias.